Porque con el objetivo de promover el cantón Azuayo-Girón como destino turístico, un colectivo de ciudadanos decidieron emprender el proyecto a través de La Cascada. Los invitamos a conocer de qué se trata a continuación. A través de La Cascada, viaja a un mundo donde lo fantástico es posible. Es un proyecto turístico que busca difundir las bondades del cantón Jirón. Es un proyecto creado para promover y difundir los lugares y los atractivos turísticos del cantón Jirón. El cantón Jirón que está ubicado a 35 minutos de la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Azuay. Con el objetivo de reactivar la economía en este cantón, incentivar la lectura y sobre todo crear identidad dentro del cantón, para que la gente se apropie y empiece también a querer a nuestro cantón. Un cantón que es muy maravilloso, muy único. La principal herramienta para la promoción han sido los medios digitales, además de un libro que lleva el nombre del proyecto. Dentro de lo que son medios digitales, hemos estado ya promoviendo y posteando lo que son imágenes, videos dentro de lo que son las plataformas, especialmente de Instagram, de Twitter, de Facebook. Hasta el momento contamos con una comunidad de más de 350 mil seguidores a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Es una comunidad muy grande, muy amplia, que está muy afín al proyecto y que ha generado bastante expectativa y sobre todo ha generado que muchísima gente del Ecuador, incluso gente internacional, visite ya los atractivos que nosotros estamos promocionando en el cantón Jirón. Este libro contiene fotografías, además de eso contiene la misma ruta que nosotros estamos promocionando, es decir, se describen en esencia los lugares que estamos promocionando, contiene nueve leyendas recopiladas en el cantón y también cada una de las leyendas tiene ilustraciones de los personajes hechos con técnica 3D. Este proyecto social turístico se complementa con un recorrido de la ruta paisajística a través de la cascada. ¡Gracias!